Así es, 49 de los 50 estados de la nación están bajo algún tipo de alerta meteorológica a medida que tormentas invernales y un ciclón masivo se desplaza a través del país. Más de 250 mil personas amanecieron sin electricidad por las inclemencias del tiempo. En Colorado, un manto blanco cubrió las principales carreteras que fueron despejadas con máquinas quitanieve. Incluso cerraron la mayoría de las vías por el peligro sobre el asfalto y la poca visibilidad. También en Nebraska, una importante carretera fue cerrada mientras los vehículos tenían que estacionarse a los costados de las vías debido a los fuertes vientos e intensas nevadas. Una alerta de tormenta de nieve está aún vigente para Kansas, lo que obligó al Departamento de Transporte del Estado a cerrar la Interestatal 70 cerca de la frontera con Colorado debido a las peligrosas condiciones. En Louisiana, las inundaciones afectaron varias zonas y las carreteras se convirtieron en ríos con hasta dos pies de agua. Y en Texas, los fuertes vientos dejaron árboles caídos y daños materiales en edificaciones, incluidas viviendas en el área de Houston, por lo que expertos creen que se trató de un tornado. Con el pronóstico de las condiciones del tiempo, vamos directamente con nuestro compañero Carlos Robles, jefe de Meteorología de Noticias Telemundo. Carlos, muy buenos días. Reportan un tornado incluso al norte de Florida, ¿no es así? Así es. A estas horas de la mañana, Martín, lo cierto es que se vive un brote de tiempo severo y el país luce como un árbol de Navidad. Pintado realmente, con múltiples alertas de costa a costa, se vive el impacto de esta tormenta invernal. Hacia el norte, desde Wichita en Kansas, en el centro del país, hacia Detroit y Cleveland, mucha nieve. Aquellos que tengan en los grandes lagos que salir a manejar. No utilice el manejo automático, evite los puentes, se congelan mucho más rápido y no presione los frenos abruptamente. Hacia el sur, vean ustedes lo que me comentaba Martín, muchos tornados desde Louisiana hacia el Panhandle de la Florida. Vean esa poderosa línea de tormenta. Recomendaciones al buscar refugio. Es una mala opción quedarnos en casas móviles, vehículos de motor o en un puente. Los tornados van a continuar durante el día de hoy. Una buena opción es ir a un sótano, refugio y a un lugar totalmente rodeado de paredes. Vean cómo todo va a evolucionar durante el día de hoy. Ahora, toda esa lluvia va camino hacia el noreste del país y en esa zona, sobre todo, desde Boston a Washington, lluvia excesiva. Además, la nieve va a comenzar a descongelarse. Por consiguiente, inundaciones pueden ser posibles, mientras que en Chicago va a continuar nevando. 85 millones de personas están en riesgo de ver inundaciones severas durante el día de hoy. Desde Atlanta hacia la ciudad de Boston, esto en Nueva Inglaterra. Mientras tanto, en términos de tiempo severo hacia el sur, 26 millones de personas en riesgo de ver tornados, granizos y vientos. Se escuche bien, desde la ciudad de Raleigh hacia la ciudad de Orlando durante horas de la tarde de hoy y durante horas de la noche. Una situación sumamente preocupante donde gran parte del país se verá impactada de forma directa bajo esta amenaza invernal. Martín, paso con más. Estaremos al pendiente. Gracias, Carlos. En materia política, otra tormenta. El expresidente Donald Trump acude hoy a una corte en Washington, D.C. para hacer frente a las acusaciones de interferencia electoral. En esta comparecencia insistirá en su derecho a inmunidad. Damiá Bonmartín nos acompaña desde la capital del país con más información. Damiá, buenos días. Adelante. Buenos días, Martín. Exactamente. El hijo anunció que vendría esta corte federal aquí en Washington, D.C., aunque él no deba testificar hoy. Solo va a oír. Una corte criminal oirá argumentos a favor y en contra sobre esta máxima acusación que pesa sobre el expresidente, que es la de interferencia electoral. Y esta corte de apelaciones debe resolver una pregunta de máxima importancia. ¿Puede Donald Trump ser perseguido criminalmente por acciones de cuando todavía era presidente? Es la pregunta que está sobre la mesa este martes en esta corte de apelaciones del Distrito de Colombia. Una corte federal rodeada esta mañana de una gran expectación porque el expresidente Trump anunció que asiste a la audiencia. No hay un discurso que él pueda dar, no hay un comentario que él pueda hacer y no hay nada que él pueda decirle a su abogado para ayudarle porque son argumentos legales. Esta es la oportunidad de Trump para evitar ser juzgado por las acusaciones de que intentó revertir la victoria electoral de su rival Joe Biden. Es un caso de máxima importancia en este año electoral. El caso de Washington es más importante porque es el caso que atacó la democracia, fue el atento a un golpe de Estado. Ante la corte de apelaciones presentan sus argumentos abogados de ambas partes, tanto la defensa del expresidente Trump como el equipo del fiscal especial Jack Smith. Donald Trump dijo este lunes en redes sociales que sin duda tenía derecho como presidente a la inmunidad. Sostuvo que estaba buscando fraude electoral y dijo haberlo encontrado y que esa era su obligación como presidente. En el otro lado está el fiscal especial. Mantiene que Trump no tiene derecho a la inmunidad porque dice un expresidente puede ser perseguido por actos criminales y más si eran para mantenerse en el poder. Todo apunta a que la pregunta acabe sobre la mesa de la Corte Suprema durante esta campaña electoral sin precedentes. Y alrededor de la Corte estamos ahora periodistas y mucha más seguridad de lo que es habitual. La última vez que el expresidente estuvo en esta Corte en agosto, recibimos cientos de partidarios, de detractores. Hoy amanecemos aquí en la capital con frío y con amenaza de lluvias. Así que se espera mucho menos movimiento alrededor del expresidente. Martín. Gracias, Damiá, por el reporte desde Washington. En Texas, la explosión en un antiguo hotel de Fort Worth dejó al menos 21 heridos, algunos de ellos en estado de gravedad. Las primeras evidencias apuntan a una fuga de gas como causante de la detonación, aunque la investigación sigue en marcha. Fernando Mejía, de Telemundo Dallas, nos amplía. Este televidente que compartió su video con nosotros escuchó la explosión y al acercarse, pudo ver cómo el humo salía del edificio y oficiales de policía con dificultad ayudaban a los heridos. Adam Wood dice que escuchó un fuerte ruido y que su carro se movió violentamente por el impacto. Desde el aire se puede apreciar la magnitud de lo dejado por la explosión. Algunos testigos dicen que minutos antes pudieron percibir un extraño y fuerte olor. Este testigo dijo que al pasar por ahí, olió un fuerte olor a gas y minutos después se escuchó la detonación. Trabajadores del hotel compartieron con nosotros los momentos de terror. Segundos de tarde, acabamos de llegar a la oficina, cuando de repente se escuchó la explosión. No vimos más que mucho polvo, mucho humo y los gritos de todas las muchachas que estábamos ahí. Y corrimos hacia las escaleras, pero las escaleras se habían caído. Otros videos compartidos por televidentes muestran el caos, como esta pareja tirada en el suelo llorando y consolándose mutuamente. Este otro grabado desde una pizzería cerca del lugar, mostrando gente acercándose, tratando de ayudar. Desde nuestro helicóptero pudimos captar cómo los paramédicos ayudaban a uno de los heridos trasladándolo en una camilla de emergencia. Los mismos empleados del hotel ayudaron en las labores de rescate. Pude ayudar a un señor que estaba, que tenía muchas cosas en su cara, muchos vidrios y pues mi jefa que también salió lastima. La compañía de gas natural, Atmos, confirmó que había un inspector en la escena. También un portavoz de la Comisión de Ferrocarriles de Texas confirmó que envió un inspector para investigar la explosión. Esta comisión es la que se encarga de supervisar los ductos de gas natural en el estado. En Fort Worth, Texas, Fernando Mejía, Telemundo. Tras el incidente con el avión de Alaska Airlines, la Administración Federal de Aviación aprobó guías para inspeccionar y reparar los paneles que cubren las puertas de los aviones Boeing 737 MAX 9. Esto permitiría que vuelvan a operar las 171 aeronaves de Alaska Airlines United que permanecen en tierra. Ayer, United Airlines confirmó que encontraron tornillos sueltos en las tapas de puerta de varios de sus aviones de ese modelo. Entre tanto, sigue adelante la investigación tras el hallazgo en Oregon de la puerta que se desprendió en pleno vuelo a 16 mil pies de altura. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte confirmó que ya se había reportado una luz de advertencia previa que había restringido al Boeing 737 MAX 9 de hacer vuelos largos. La misión Peregrine abandonó su intento de alunizar tras sufrir una pérdida crítica de combustible. Así lo anunció Astrobotic Technology, que desarrolló el primer módulo lanzado desde Estados Unidos a la Luna en cinco décadas. A menos de 24 horas de emprender vuelo, la nave sufrió una pérdida de propulsión y no pudo orientarse hacia el sol para poder cargar sus baterías. El problema de las baterías se resolvió, pero no el del sistema de propulsión. Astrobotic agregó que los propulsores solamente podrán funcionar durante unas 40 horas más.